¡Eh! ¡Ahí sí! ¿Me escucháis? ¿Aló? ¿Me escucháis? Sí, ahí sí. ¿Cómo estáis? ¿Funcionó? Realmente. ¿Aló? Es que no te escuchaba, ahora sí. Ahí sí, ¿cómo estáis? Bien, aquí encerrado. ¿Qué tal la cuarentena? En realidad siempre estoy encerrado, casi siempre. Porque como que salgo muy poco, así que... Creo que no ha sido terrible. Sí, es que es como que nos tardé en una cuarentena siempre. Sí, estoy en una eterna cuarentena. Salgo a grabar nomás y a ver amigos, cosas así. Oye, mira, hay hasta gente que se ha conectado. Está Piero Medone. Oye, me lo he escuchado porque no caché que la hiciste el domingo y me la perdí. Sí. No es forma de... Sí, quedan en YouTube. Ya, bacán. Así que ahí la pueden revisar de nuevo. Está Marco Aion. Marco Aion, artista de la luz. Ah, está el Rafa, director de foto mío. Sí, es tu idea de foto. Siempre he echado que... Sí. Hasla, te entiendo. Yo también ensayar, tocar y listo. Sí, pues. Nuestra vida a veces es así. Oye, ¿te ha tocado hacer algo como de cuarentena o algún proyecto a distancia? Ahora he estado solo, o sea, haciendo como propuestas, como que me piden muchas propuestas y al final te quitan mucho tiempo porque es como armar todo de cero y no sé si te vas a ir o no. En ese sentido ha sido un poco aburrido porque no son cosas seguras y he estado editando y haciendo la postproducción de videos que había grabado antes de cuarentena. Ah, qué acuático. En ese sentido es malo porque he tenido mucho tiempo libre para poder editar. También es malo porque si no tiene mucho tiempo le dedica más tiempo a las cosas y como que las va arruinando. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad. Oye, hoy día nos acompaña una cerveza maravillosa. Grouch. Grouch. Estoy tomando. No la estaba tomando porque estaba muy nervioso y necesitaba relajarme, así que está acabando. No, pero no te vamos a preguntar nada que tú no quieras responder. Ya, acá. Salud, salud, salud por eso. Salud. Yo también tomo. También me pongo nerviosa. Saludos, un artista tremendo. Nuevas propuestas. Y ha estado en el Amsterdam Life Fest. Mira, cuéntanos eso. Bueno, no olvidemos chequear con el mundo el video, pero básicamente postulé con una instalación lumínica. O sea, igual tiene que ver con el video porque como que tú te puedes grabar con la instalación. Era una especie de pantalla extraña gigante donde te grababas. Grababas un mensaje con tu cuerpo y lo enviabas a una página. Ah, claro. Estaban como miniclips en la página. Ah, qué choro. Ahora no está disponible porque ya pasó, ya pasaron dos años y ya tuve que dar de baja eso. Oye, qué bacán. Y así entrando ya en la entrevista que hacemos con mucho amor aquí en Salud Artista Chileno. ¿Cómo te traes al videoclip? ¿Cómo fue tu nexo al mundo musical? Yo en realidad no soy, o sea, no vengo del mundo audiovisual. Como que me costó meterme al mundo del video. Porque soy diseñador. O sea, estudié diseño. Y me metí porque hacía postproducción. ¿Ya? Como motion graphics. Como diseño animado. Para la gente. Claro, y nada, me metí a trabajar como en VIAX un tiempo y ahí me empecé a vincular con la música. Pero igual yo siempre había visto muchos videoclips, siempre me ha interesado el lenguaje del videoclip y siempre tenía una especie de conexión. Y haciéndole la postproducción a algunos videoclips hace muchos años, o no sé, mejor no digo cuántos años porque... ¿Cuántos años tenis, feliz? No puedo hablar de eso. Bueno, ahí me fui metiendo. Como primero con la post y después me lancé a grabar. Buena. Y ha sido interesante porque desde el punto de vista como del diseño, como que siento que puedo aportar cosas distintas. Y también puedo equivocarme mucho y por lo mismo me ha demorado encuentro en como consolidarme por decirlo de alguna manera. Pero, nada, valió la pena, creo yo, porque es entretenido. ¿Y qué es lo que más te ha costado como de entrar al mundo audiovisual? Creo que quizás como que he tenido roces, o sea, no sé si tiro el nombre, pero al venir del mundo del diseño obviamente al enfrentarme a un equipo de rodaje no tengo, o sea, quizás ahora tampoco, tengo conocimientos como para entablar una charla técnica o para dirigir todo eso. Entonces, creo que eso ha sido lo más complicado. Igual, yo creo que eso es puro como mirar y como experiencia finalmente. Porque, o sea, Ponte, tú igual estudió audiovisual, pero yo creo que la mayor parte de los conceptos técnicos lo he aprendido haciendo más que como en el estudio mismo. Pero, aparte de eso, claro, como siendo diseñador y estudiando diseño yo no conocía a nadie que armé un equipo, me costó más armar el equipo y entender cómo comunicarme con ese equipo también. Creo que algunas personas me odian por eso. ¡No! Y nada, como que ha sido lento por lo mismo y también por las inseguridades de, al ser diseñador, obviamente meterme en un campo que no es el mío, me has hecho muy inseguro. Ya, pero el hice eco, todos sabemos que el hice eco, tus videos son hermosos y respeto. Gracias. Igual yo no me siento un director como tú, por ejemplo. Lo siento que... ¡Ah, ya, no! Ya, ahí se metió así como a la mala. No, pero no te sientas ahí así. Yo te admiro mucho. Yo también. ¡Ah, amor! Oye, hay mucha gente que está comentando. Antomá te dice, dí tu edad. ¿Te dice? Ella me está haciendo bullying seguro. No hay cáncer. Está la Mariel Mariel, dice Conchoco. Con la Mariel, es que algunas personas me dicen Pochoco. ¡Ah! Con la Mariel estamos planeando un video, pero la cuarentena nos atrapó y ahí está. Estaba en nada. Estamos parados. No podemos grabar. Vamos. Vamos a salir. Adelante. Y hacer como un video no grabado, ¿no lo han pensado? Es que teníamos como casi todo listo para ver. ¡Ah! Que video documental. Entonces, necesitamos grabarlo. Sí, pues. Inevitablemente vamos a tener que hacer videos 3D y 2D y cosas así por ahora. Sí, pues. Oye, está Pony Lee. Pone muchos corazones. Ricardo Parra punto H. Gato. Te pone. Ah, pucha. Algunas personas me dicen gato. ¿Cuántos sobrenombres tiene, Felipe? Es que según donde yo, donde trabaje, me ponen sobrenombres. Piero Medina dice, hay que apoyarse en el equipo. Con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente. ¿En qué te ha potenciado o retrasado el diseño? Pregúntalo acá. Bueno, me ha potenciado porque no tengo los prejuicios de haber estudiado una carrera. Que siento que sí tengo por ser diseñador. Siento que no soy un buen diseñador porque tengo muchos prejuicios respecto a la enseñanza. Entonces, estoy como más libre en ese sentido. Y nada, eso era lo positivo. ¿Lo negativo? Ah, lo negativo, nada. Lo que dije antes. Como que la inseguridad de enfrentarse a un equipo que estudió una carrera. Tipo. Que llegue a este gallo como, pero, ¿dónde estudió este loco? No sé, como cosas así. ¿Pero te ha pasado eso? ¿Cómo que lo sentís tan como... Igual. Igual no ha pasado. Esa es la parte polémica de la entrevista. Yo quería hablar polémica para tener más espectadores. No, sí me ha tocado, pero obviamente no puedo decir... No, obvio que no puedo, obvio que no. Ya, pero... No. Yo creo que él es bueno y, bueno, por eso también te estamos entrevistando. Para nosotros es un honor. De hecho, Cristóbal, que es el jefe, está súper emocionado porque iba a estar en... Gracias, Cristóbal. En esta entrevista, sí. Ponen rayitos, Santander, Mercurio. Un corazón, Ángelo, Santa Cruz, por el 22. Seco, no, eres Seco. Gracias. Ponen muchos corazones. Las personas del pasado. Amo la pega del Felipe, Seco. Quiero nuestro video, ponen a María Mariana. Sí, tenemos que ser seguidos. Seguida muy bueno. Algún día lo haremos. Sí. ¿Cuándo crees que vamos a volver a grabar? Yo creo que en octubre. ¿En serio? Sí. O sea, un video como en las condiciones normales. Sí. Porque ahora igual se podría grabar eventualmente tomando... O sea, se está grabando, de hecho. Hay gente que está grabando, pero no podís ir a locacionar o convocar a un equipo completo. Tiene que ser todo reducido y es mucho más peligroso. Sí, hijo. Y no podías exponer a la gente tampoco. No, no. O si grabáis, tienen que ser como máximo ocho personas y todos mega forrados con alusas. Y nos están grabando ahora. Están todos como medio astronautas, así, tapados. Sí, yo tuve que hacer un rodaje así. Fue heavy, igual. Con equipo completo y todos tapados. Sí. Y mascarilla. Y aparte, como hacer la pega de diez personas y son tres. Entonces, tapado entero es terrible. Fue terrible. No fue una buena experiencia. Pero quedó bonito. Oye, dicen... Ah, mira. Ya, le cuento a la gente que está acá. Integrandose. Que pueden hacer sus preguntas en la casilla de abajo. Porque así yo las puedo compartir en grande y se ve hermoso. De hecho, llegó una. La voy a compartir. Cuenta cómo nació Bad Layers, compadre. Ah, Bad Layers, es como... Ya, eso es polémico. Ah, ¿es polémico? ¿No lo quieres responder? No, sí. No. Yo, además de hacer videos, hago instalaciones como mediales. Que también tiene que ver con el video, porque integran video, de alguna manera. Entonces, para una banda, que no voy a mencionar, hicimos una introducción. Y 30 minutos antes del show, nos pidieron sacar todo lo que habíamos instalado. Que era un instalador muy grande. Entonces, ya estaba toda la gente en el escenario, o sea, no en el escenario, sino en el lugar del evento. Y nada, tuvimos que sacar todo en 30 minutos. Y nada, fue como muy humillante, porque estaba la gente y nos veía cómo sacábamos las cosas que nos demoramos como un día entero en instalar. Y en media hora, como... Sí, fue como muy violento. Como que fue muy violento porque ni siquiera el artista nos dijo, nos pidió disculpas, o nos dijo, ¿sabes qué? Sácalo. Nos mandó a un productor que tuvo la mala... O sea, fue buena... O sea, no estoy pelando al productor, estoy diciendo que... Fue muy tía 2 y se aportó un 7, pero me tuvo que dar el mensaje. Sí, pues... Eso, con un amigo que se llama Modal Verben, que... O sea, si es su Instagram. Decidimos crear como nuestro propio proyecto musical que integra video y música... Como incursión en la música. Para no tener que pasar estos malos ratos, nunca más. Muy bien. Qué bacán, igual que haya surgido eso de... De una experiencia caótica y fea. Obviamente fue más polémico que eso, pero... No voy a arreglarlo. Oye, hay mucha gente preguntando. Y escribiendo, qué bacán. Me encanta. Pasa... Me perdí en el chat. ¡Ah! ¿Qué le dirías a los diseñadores que te ven? Los diseñadores que no sigan estudiando diseño, se están estudiando. Muy bien. La María María... ¿Qué cosa? No, no, dale. No, pero... Dime. No, los diseñadores, no. Si se quieren meter en el mundo audiovisual, yo creo que... Que le ven... O sea, en realidad, cualquiera... Estoy súper de acuerdo con los crossovers de carreras y de mentalidad, porque es la única manera de que podamos innovar, finalmente. Tal cual. Sí. Así que no sé si yo a eso la pregunto, pero... Pero la respondo en ese sentido. Sí. Pregunta, ¿y quién soy yo? Yo soy Camila Grande. Mira, que es una famosísima directora de videoclips. ¿Cómo preguntan eso? Famosa, no, no soy famosa. Ha hecho muchos más videos que yo. Yo debería estar fijando a la cama. No. Tiene mucho más. La María María y el Pone. Sí, estamos pensando. Estoy pichicateando otra canción. Mira. Puede salir un proyecto nuevo, ¿no? Bueno. Sería un sueño que tú hagas un videoclip para alguna de mis canciones. Dice de palmas, guión bajo. Mira, Perita. Saludos. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Preguntan acá. Ah, en la católica. Oye, ustedes dos son muy secos, por la María. Tú también eres seca. Que lo digan. Oye, estoy como perdida en el chat. ¿Tú estás viendo el chat? Sí, pero las preguntas iban pasando de arriba y no sé cómo verlas. Sí. Está el bronco. Oye, yo amo a los videos de bronco. Sí, es que los videos del bronco son vaca. Me gusta mucho. Que es como 3D y Andrómeda. También me encanta. Lo veo. Como que lo veo cada vez. Cada set de tiempo lo veo. El de Andrómeda. Andrómeda lo hizo el Pepe Garrido. Ese es muy serio. También. Es uno de mis videos favoritos. Sí, el mío también. Qué grande bronco también. Quiero preguntar. Cuenta de cuándo fuiste con Julepe al de Planeta No y te quedó mortal y te ganaste premios. Sí, yo te quería preguntar eso. Te ganaste un pulsar con ese video. ¿Verdad? Sí, eso fue como muy extraño porque yo en ese tiempo era como director de arte del sello azul, que ya no existe. Por mi culpa quizás, porque... Oye, tenemos muchas polémicas acá. Y yo no cachaba mucho en ese tiempo y necesitaba buscar directores para cada artista. ¿Ya? Del sello. ¿Era un sello? Sí, sí, lo caché. Entonces, nada. Busqué... Ya no voy a mencionar las otras bandas. Pero busqué para todas las bandas director y no me feien con esa banda. No encontré director. Algunos me dijeron que no. Algunos me dijeron que sí. Después me dejaron votado. Y como yo era el jefe, o no era ni jefe, era como el encargado, ¿cachai? No me quedó otra que dirigirlo yo. Ah, fue como al azar, así como ya voy yo, filo. Es que si no la hacía era como, nada, me despedían, no sé. Era como el fin de mi carrera. Entonces tuve que hacerlo yo y yo no estaba tan metido en el mundo del videoclip. O sea, estaba metido, pero hacía post, hacía un... No sé, no me dedicaba a eso. Y yo creo que ese fue como el punto de inicio de todo esto. Nada, a mí me metí a hacerlo sin saber mucho. Y nada, funcionó bien. Gané ese premio. Igual me trolearon harto el video. Porque andamos con cosas. Se burlaron mucho de mí. Porque tiene muchas... Tiene como muchas cosas malas el video, pero bueno. Ahí está. Ya, perdón. Pero igual a mí me encanta ese video. Tiene muchos detalles técnicos. Por ejemplo, las que me quedaron bien porque... Se puso a llover y solo tenemos la primera toma y nada más. No. Se puso que la habíamos hecho mal a propósito. Bueno, el que se puso a llover y se nos mojaron el equipo. Y nada, tenemos más material y tuvimos que hacer el video con esa toma. O dos tomas, no me acuerdo. Qué heavy. Oye, hay más preguntas por aquí. Preguntaban si tu primer video fue el de Planeta No. No, tengo otro, pero... ¿Has tenido otro? Eso lo pregunta el Piero. ¿Cuál es tu primer video, Clip? No, mi primer video fue otro que hice con un amigo que estaba por ahí en el chat. Pero lo grabé como, no sé, como una cámara VHS así. Ya, pero onda. Tiene onda. Ahora, como está de moda el VHS ese video, full. Full tendencia. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Está en YouTube? Sí. Si quieren nombrarlo, si no... Es que la banda ya no existe, de hecho. Ah, ya, entonces no. Se llama Nueva Costa, pero no, se cambió el nombre. Se llama ATV Gama. ¿Ya? Creo que es el único video que tiene. Porque ahora se cambió el nombre. Oye, hay mucha interacción en el chat y me pierde vuelta. Oh, 100. Ah, estoy perdida. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Pero qué hago? Contesto a las preguntas. Pero no que las preguntas aparecían solas acá. Es que... Eso es lo que debemos decir. Lo que pasa es que la gente puede escribir en el chat. Y también hay una casilla en que para mí es más fácil. Porque así la comparto y la vemos todas. Sí, mejor. Y la gente de abajo haga sus preguntas y yo las voy compartiendo. Mejor, porque si no se pierden y yo no veo nada. Sí. Y yo como que estoy media perdida. Artefacto Chila dice. Saludos a todos los colegas de Chila haciendo el aguante de la cuarentena aquí en Iquique. Saludos. Es mortal y para hacer tu primer video está gilado. No, güey. No, no, pero no es el primer video. Es mentira eso. Había hecho otro. Es lo que me da. No, güey. Oye. Necesitemos de sobar, por favor. Ya, ahora voy a seguir con mis preguntas. Vamos a ir leyendo a la gente y vamos a ir... Cuéntame un poquito, porque si no se pierden. Sí. Oye, he notado una fuerte influencia de la cultura japonesa en ti, en tus videos. Yo creo que no hay ningún video que no tenga algo medio japo. A menos que tú me lo digas. Pero cuéntame, ¿de dónde nace eso? Sí, eso es como que es malo igual, porque siento que estoy medio pegado y es muy malo copiarse a sí mismo tanto. Pero es que, no sé, cuando era chico me gustaba... O sea, como que algunas películas fueron muy influenciadas, me influenciaron mucho a mí, como Akira o Ghost in Shell. Bueno, la serie Evangelion, o directores japoneses, o no, asiáticos, como Takei Chiquitano o Takei Kurosawa. One Car White. Como que viene de ahí un poco. Y por eso ha sido tan repetitivo. También como me gusta la foto mucho y tengo muchos fotógrafos que me gustan, que son japoneses. Como Daido Moriyama, o no sé. Como que de ahí viene todo este rollo. Igual trato de dejarlo. Como que siento que tengo que parar, porque ya mucho. Pero creo que es como una huella tuya en el video. Como... ¿No lo encuentro tan malo como quizás? ¿Tan malo? Autocopiaste. Es que yo creo que es como parte del proceso como... De encontrar una identidad finalmente. Como artista. Sí, en parte. Pero siento que yo ya debí cambiar la página y tratar de ignorar. No me gusta copiarme tanto. Oye, ¿y fuiste a Japón hace poquito? Sí, ahí grabé tres videos. Ah, ¿y grabaste ya? ¿A quién me he tenido? Uno se lanza en una semana más. Pero son videoclips que no funcionaron muy bien. Fue una idea muy loca y... Nada, la barrera idiomática como que me superó y fue... Fue un poco un desastre, pero igual existen los videos. ¿Pero con una banda de allá? Sí. Le escribí a bandas de Japón. Le mandé mis trabajos. Y como, claro, todos mis trabajos tienen como algo asiático. Seguro que dijeron como... Ah, ya, igual, y me dieron la pasada. Gol. Y nada, funcionó un poco, pero no hablaba en inglés. Bueno, nada. Como que solo decían hello. Y fue super complicado el tema de la producción. Me imagino. ¿Y cómo lo hiciste para comunicarte? Es que desde acá yo hablaba en inglés con ellos por mail y ni un problema. Pero llegando allá era como imposible. Sí, pues... Es como con esa aplicación que supongo que uno habla. Oye, Mariel, Mariel dice, ¿qué aprendiste a decir en japonés? Ah, me enseñaron muchas palabras. Me enseñaron a decir como... Pareja con problemas. ¿Cómo te dice? Escucha, los tengo anotados en alguna nota del teléfono, pero... Lo siento, pero me enseñaron palabras... O sea, me enseñaron conceptos, porque como una palabra tiene un concepto más que... Es súper complejo, como... Estudiar eso, siento yo. Sí, imposible. Piero dice, ¿qué chuta? Que no hablan inglés. O sea... No, y caché que como para facilitar las cosas, yo busqué algunas bandas... O sea, dentro de las bandas que busqué, busqué algunas que cantaran en inglés. Suponiendo que los japoneses iban a hablar en inglés. Y nada. Yo quedé allá y no hablaban, no decían nada. Se quedaban callados. Tenía que hacer todas las acciones yo, que igual lo hago siempre, pero... Ya era extremo, era como... Tenían que copiar todo. Como cópiamen. Haces todo. Sí, me copiaban. Me copiaban súper bien, pero yo no soy un buen actor, entonces... Las tomas quedaron muy falsas. Pero... ¿Cuándo va a salir eso? ¿La otra semana? La otra semana sale uno, y los otros dos como que... ¿Y quién es la cosa? ¿Cómo te estrenó, para decirle a la gente? Ah, el primero de junio lanzó uno. Uno de junio. Todos atentis. Y los otros, no sé, como que... Después de que revisé el material, estaba súper decepcionado, porque no era lo que esperaba. Por este tema. ¿Te ha puesto? ¿Te ha puesto que es un gran video? No, porque no grabé todo lo que tenía que grabar. El tema de producción fue complicado, la dirección de arte también. Pero bueno. Fue una buena experiencia. O sea, yo creo que fue una tremenda experiencia igual. Grabar allá, en otro país, siempre es maravilloso, yo creo. Sí, sí, aprendí a arte. Me gustó igual. Lo haría de nuevo. ¿Y cuál es tu anime favorito de infancia? ¿O adolescencia? Como Evangelion, yo creo. O sea, tampoco algo tan... Como más allá de eso, como que... Como... Están ñoños en ese sentido. Me estoy perdiendo un poco como... Ah, mira. Dicen que... Mira, acá dicen que eres actor. Ya, no empiecen con eso. Eres un tremendo actor. No, no voy a hablar de eso. Tienes una faceta oculta. Oye, que eres multifacético. ¿Qué quieres? Ya, pero porque... Cambiamos el tema. Ya. Dicen, ahora que ven ese resultado, mantengo la fe. Yo también la tengo fe, mucha fe. Dicen, qué buena historia. Muestro a los gatos. Acá hay un gato que está acompañando, mira. ¿Lo ven? ¿Cómo se llama? Nori. Se quiere ir a dormir y me está preguntando que... Me está jodiendo porque estoy aquí haciendo... Se quiere ir a dormir, entonces está como... Se está preguntando a ti. Dicen que... Los supercampeones... Ah, dicen que... Yo también era supercampeones. Que los supercampeones... Era como... El monito animado de cuando uno era chico. Muestra a los gatitos. Es... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Eres modelo también. Oye. Yo creo que tenéis todas las... Todas las facetas, Felipe. Pero hoy solamente vamos a hablar del video clip. Supongo que tengo muy director. Sí, además queda un poco tiempo. Uy. Ya ha pasado media hora. Hemos hablado muchas cosas y aún no empiezo. Si la gente quiere escuchar polémica, ese es el problema. Oye, ¿cómo defines tu estilo de audiovisual? ¿Mi estilo? No sé. No sé. Trato como... No, no sé. Está explicado eso. Es que no sé si hablar de estilos audiovisuales. Es como... Igual como... O sea, yo siento que tu estilo, bueno, viene muy desde el... Desde el happy, muy como desde la estética. Siento que igual tenés como patrones muy... O sea, sigues ciertos como colores de repente. O sea, claro, como influenciado por el diseño, siento que mis videos son muy ordenados. Pero al mismo tiempo son poco dinámicos porque son como más cuadros, más fotográficos que más movimientos, ¿cachai? Pero por ejemplo, en el video de Pedro Piedra, No Amar en Silencio, el otro que tiene con Álvaro Enríquez, ¿no recuerda el nombre de la canción? Sí. Igual siento que ahí tenías una historia, como... Ahí traté de moverme más, pero creo que no me resultó. Pero igual cumplí mis sueños de hacer algo con vampiros, que siempre he querido hacer alguna película de vampiros y bueno. Uy, ahí hay un cameo, ahí hay un cameo de... De Bernardo, sí. Bernardo fue... Bernardo sacó mi video. Mira, y está pintadito ahí. Sí, no sé. Dándolo todo. La mejor actuación. Se dio todo. Artista revelación. Artista revelación, Bernardo. Sí. Está enojado Nori, pone jajaja. Sí, se fue. Se fue a costar. Oye, te quiero felicitar por tus dos nominaciones en Pulsar. Y bueno, estás preseleccionado en los 25 videoclips del Inedit. De los cuales usted puede votar a través de la página inedit.cl. Sí, inedit.cl. Y puede elegir 10 de sus videos favoritos dentro de 25. Y pueden, claro, pueden votar por 10. Eso es genial. No tienen que elegir solo uno. Pueden votar por varios amigos. Sí, o puede, o si no quiere y le da lata, puede votar por dos, puede votar hasta 10. Ojalá vote por 10 porque todos los videos están muy buenos. Sí, voten por los nuestros. El de la Cami también está muy bueno. Este fue como la promo. Oye, ¿y cuáles son tus videos favoritos de ahí? ¿Te gustan todos? ¿Tienes alguna favorita? Me gustó, si me acuerdo. Bueno, el tuyo me gusta mucho. Yo te había dicho eso antes. El de Anita de Yous me gusta mucho porque se parece a una persona que se llama Brasil. como Futuro Distópico, así. Me gustó mucho. Me gustó demasiado la onda de Futuro Distópico. El de Electrodomésticos me gusta mucho. Eso me encanta. Yo le creo que es mi favorito. Sí, el año pasado la rayé con ese video de Leomel. Es muy bueno. El de Macaroni me gustó mucho. El de Chini and the Technic. La Chini and the Technic. ¿Cómo se dice? No sé, pero ese video es bacán. A partir de ella misma. Sí, me encanta. También hay otro video que es dirigido por un artista. Que es de Dani Wright. Bueno, es igual. Sí, en un estudio. Tiene buena dirección de arte. Sí. Está buena para ser video. Oye, y bueno, está ahí nominado con Amar en silencio y lo expulsar. Que es un videazo y un temazo también. Bien. Cuéntame como ese proceso creativo con Pedro. ¿Cómo conociste a Pedro? ¿Cómo armaron eso? Trabajar con el Pedro es bacán porque nada, yo le propuse esta idea y la acepté inmediatamente. No sé por qué. Pero es que es muy buena. Y nada, le dimos. Rafael de Pedro es demasiado relajado. Como que es un agrado. Como que, no sé. Imagínate, como que al corte 2 ya estaba aprobado el video. Ya fue increíble. Ah, ¿en serio? Qué bueno. Para ese video como que lo hicimos con muy poco presupuesto y quedó como medio, no sé, no quedó como quería. Pero, de verdad, no lo quiero tanto, pero allá está. ¿En serio? Yo encuentro que es muy buena ese video. Me encanta. Y es como comentario general igual. Como de gente que audiovisual y que no audiovisual. Que dicen, ese video es muy bueno. Lo he comentado como en reuniones sociales. Y sale el tema. Qué bueno que les gustó. Yo igual odio todos mis videos. Como que pasa un año y ya los quiero de nuevo. Igual es como, siento como quizás el proceso, quizás si el proceso no fue tan positivo, de repente puede pasar eso. Es que yo creo que en el montaje uno se agota. Como yo monto mis propios videos, me canso de ver tanto y veo los detalles, veo los errores. Y ahí es cuando termino odiando el video. Pero aprendí que es como consecuencia de haberlo montado. Y ya lo sé, no me voy a deprimir por eso. Sí, es cierto. Oye, hay mucho, como que el chat me enredé. Mira. Admiración a todos los directores por aquí. Llevan la música a una evolución. Admiración para ti, Mariel, también. Buena socia. Pone. Bla, 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 bla. Astemia y Labril. ¡Hasta Labril! Labril es una bacán. Sí, me encanta. Me encanta todo lo que hace. Yo quiero hacer un video con ella, pero no me pesca. Oye, esto es una polémica constante. ¿Te es el live? Eso, este año yo tenía planeado hacer como puras co-direcciones. Quería adentrarme en el mundo de la co-dirección. ¿Y qué pasó? Nada, pues, COVID-19. Y hacer una cuarentena, co-dirigir. Yo puedo, yo quiero co-dirigir contigo. Ya. ¿Hagamos algo? Hay que hacer un video después de la cuarentena. Sí, qué bacán. ¿Eres ordenado? Preguntan por acá. ¿Ordenado? No, mi cabeza soy ordenado, pero la cabeza va afuera, no. Buen día. Bien, 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 bien ganados los videos, ¿será? Día de ganados. Grande maca. O sea, amar en silencio es el video más lindo del mundo, lo amo. Y se la abrí, yo también digo lo mismo. Oye, y Pajarillo Negro, ¿cómo fue ese proceso creativo con La Paz? ¿Es primera vez que trabajé ahí con La Paz o tenía ahí un video? No, primera vez, de hecho, como que tenía miedo de hacer ese video porque era una temática que no me correspondía, creo. Pero, nada, me eduqué al respecto y dio buenos resultados. Fue súper lindo el proceso. Vamos a hacer un live con La Paz la próxima semana. Ay, qué bueno. Como que agarro papa porque estoy aquí en este live. Oye, ahí está la María de Lirio también en ese video. Sí, con ella también vamos a hacer un live. Ah, también. Fui en el video. Fui en el video. Sí, ella seca, como que lo dio todo en el video. Fue un rodaje muy intenso. Sí, la María, yo la encontré una seca, seca, seca. Una vez también trabajé con ella en un video de Gabigal. Y la María hace masajes también. Ahora está haciendo automasaje. ¿En México o el de acá? No, acá, en Santiago. ¿El que hiciste como en el cajón de Maipo? No, 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 no. No, ese era de la otra persona. No, hicimos uno en Batuco. Ya. En Batuco y ahí estaba la María de Lirio. Hizo dirección de movimiento. Con la Gabigal. Pero muy encapacita. Sí. oye ¿cómo conociste al Gianluca? ¿cómo nació ese cruce Gian Japo Japo otra vez nada fue a través del sello como había hecho en los videos de Pedro Piedra pero igual yo había tenido un acercamiento con Gianluca el año antepasado porque íbamos a hacer un video y no resultó porque en ese tiempo no tenía sello y no teníamos como el soporte de producción y hacer videos sin plata pero onda, cero pesos es complicadísimo es muy difícil, sí depende mucho de la voluntad de mucha gente he hecho videos así se puede pero es muy lento y a veces se caen, se me han caído muchos videos de esa manera eso ¿y cómo hicieron Gianluca? también a la febrera mena, ¿estaba acá en Chile cuando grabaron eso? ¿cómo hicieron ese cruce así? no, eso fue súper complicado porque estaba en España la Javi y no sabíamos cómo grabarla no sabíamos cómo integrarla al video igual es un desafío que se le presenta a todos los a todos los featureings de videos de todo el mundo típico que las ponen adentro de una tele o van a insertar un croma un croma y bueno yo opté por el croma no resultó tan bien pero tampoco había otra manera de hacerlo no sé en un momento hasta pensamos Bandral y Aldugo allá hacia grabar pero tampoco funcionó ¿y cómo coordinaron eso? como un equipo había un equipo allá una directora de foto que se llama Luz Escobar hizo toda la pega allá igual es complicado porque como que le quita ya muy inorgánico el video cuando pasan estas cosas pero no solo a mí sino cuando veía un video con featureings como que de repente aparece el otro y aparecen un video no sé igual es difícil solucionar ese problema como si no están juntes es como realmente tienes que acudir a algo de post como y que quizás no funciona tan bien o hay que ser muy creativo y irte a una bola no sé sí pero igual le quita fuerza al video encuentro cuando ponés a dos artistas juntos el video inmediatamente es bomba como que la gente quiere ver eso la gente le gustan los cruces bueno por ahí también está lleno de cruces y son tan exitosos porque son puros juntes de personas lamentablemente no pude hacerlo y bueno el video quedó como quedó ¿pero no te gusta el video de Jinjin? no es que de verdad como que los videos me gustan después de un año pero ¿cuánto se cumple un año? como en agosto o septiembre septiembre que ameno ya me gusta de pajarillo me gusta de pajarillo negro sí siempre me gusta es hermoso ese video yo creo que es como uno de mis videos favoritos tuyos gracias la piedra y el de la paz ese de la paz porque hiciste otro con la paz la noche la noche te llamas así la noche ay perdón estaba leyendo estaba leyendo el chat ya perdón no que te decía que habías hecho también otro video con la paz sí la noche me gustó mucho pero ese video no sé como que la gente no tuvo mucha aceptación pero me gustó más o tanto como el pajarillo es muy bacán ese video ¿cómo cuál fue el concepto cómo lo trabajaron con la paz después de grabar pajarillo negro sí no con la paz queríamos empezar a hacer como todos los videos juntos hasta que cuando falla estallido social y ella se fue a México y ya no podemos seguir con nuestro plan pero la idea era hacer como como no sé a mí me gustaría mucho hacer lo que hace Stills este director con Bad Bunny que como un artista y lo lleva durante toda o sea como que al final es una obra el disco es una obra entera audiovisual me interesaría mucho hacer eso con alguien y por la paz estábamos haciendo eso pero no se pudo por las circunstancias de la vida y bueno ahora ya acá hay muchas hay muchas cosas en el chat que voy a tener que pasar pero hay cinco preguntas acá en la casilla wow ya esta pregunta está buena gato si no te llevas el segundo busán ¿quién quieres que se lo lleve? ya digamos nos vamos a empezar son Bernardo Kessney con Sismo Mariali Rivas con Convéncete Paloma uy se me olvidó su apellido la tímida producciones sí tímida producciones con el video de Adalú y me faltaba diez nada esas son cinco no me faltaba el de Electrodoméstico Electrodoméstico el de Leo Medel ¿cuál es tu favorito? o sea mis dos favoritos de partida yo ni siquiera tengo que estar en esa lista pero mis dos favoritos son el de Bernardo y el de Leo Medel ya pero tenés que elegir uno no que trampa ¿no? sí vos ya basta de polémicas ¿qué cosa? basta de polémicas ah no pero sí el jurado tiene que decidir eso eso es responsabilidad del jurado no mía ya vamos con otra pregunta sí wow ¿cómo haces para que los músicos te entiendan la visualidad sin haberlo filmado? uy eso es súper complicado bueno afortunadamente soy diseñador y tengo herramientas como para mostrar y hacer como presentaciones y y he descubierto que escribir guiones como detallados no sirve de nada como que al final necesitan ver imágenes absolutamente pero yo escribía escribo harto o sea trato de mis videos son súper cortados como que tienen muchos cortes entonces escribo casi por línea por frase escribo la escena estoy cachando que los músicos no se imaginaban lo mismo que yo entonces al principio lo acompañaba de videos de referencia pero al final tengo que o dibujar o o poner pantallazos por por repárrafo aún así la gente o sea algunos músicos se esperaban otra cosa pero eso es normal en cualquier a menos que quede así muy calcado tu presentación sí tampoco es un comercial así que yo creo que está bien que sea lo que imaginaba lo importante es que al final no se desilusione el artista de lo que hiciste siempre hay que impresionarlo vamos a poner otra es que es tan chiquitita que genial escucharlos hablar acerca de cómo funciona sus procesos creativos tiene bastante oh escucha no lo puedo ver entera sí no se puede no ay que fome bueno que bueno que bueno que esto sea útil también para ti voy a voy a ya esto te lo voy a preguntar yo pero que bueno ¿cuál estudio preferido en la música chilena? ¿como de la vida? sí pero eso es muy complicado pero igual uno siempre tiene un video que le gusta mucho ¿o no? ¿o no te acuerdas? o sea no no me acuerdo es que tengo videos como preferidos de la vida quizás como como globales cuéntame pero chileno no sé como que uno se acuerda de los últimos sí o de los últimos que has visto ¿cuál es como los...? es que se me van a pasar por ejemplo a mí me gusta mucho el video de así como ya tratando de hacerlo un poco más global el video de Pedro Piedra que hizo el Bernardo como en una cancha de fútbol para ti creo que sí ¿no? sí ya ese me gusta mucho y después ya como que no me acuerdo no me acuerdo como me acuerdo como y de la vida internacional como internacional como que se me repite mucho no sé por qué un video de Fightless muy viejo que se llama Beacon One que no sé por qué siempre me ha gustado mucho y es raro que algo te guste mucho tanto tiempo así que yo creo creo que ese es mi video y ese de qué o sea no sé creo que yo no lo cacho es como del año 2000 yo creo ah sí es como de la época en TV sí o saliendo de la época en TV es como un video y como un videoclip tuyo favorito de la época en TV aparte de ese o otro o uno que te acuerdas mucho que te hayan como marcado yo creo que ese video me marcó bastante y y nada Daft Punk también Veridis hubo creo que se llaman donde están como en el desierto ese video también me dio realmente mucho ya después como que uno se acuerda cuando te preguntan esto como que te acordáis de puros videos viejos sí sí no es complicado videos nuevos como que es más fácil decir cuáles me gustan es verdad pero caché que hay un video el de Robbie Williams ese que sale como sacándose la piel yo creo como que marcó mi infancia yo creo como no sé por qué marcó mucha gente yo creo que era por los efectos especiales que eran tan increíbles en ese momento pero yo tengo que haber tenido como chica no sé 6 7 años y yo lo veía así ese video así como porque hay gente como que le daba miedo pero yo decía así como wow qué onda este video es increíble si no marcó los videos de esa época eran increíbles como que sí es verdad es más presupuesto no sé qué pasa sí quiero ganarle que ese video era asqueroso hemos visto gente que piensa que era asqueroso igual a mí sí el Bernardo está llorando qué la mamá Bernardo es el fansclap oficial de Bernardo oye hay un video que regrabarías tuyo ah sí obvio todos los videos que hice los primeros videos los regrabaría todos todos pero hay un en particular o no los haría quizás ah bríjido qué cosa podría volver al pasado y evitar evitar no no los hagan por favor ay qué serio eso haría oye están pidiendo más polémica mira hay gente que pide polémica yo no importa si usted no lo quiere responder no lo responde hay que cuidar más al invitado ya qué qué le funciona mejor trabajar de día o de noche feliz lamentablemente me concentro más de noche pero creo que cuál es tu hora cuál es tu hora uno siempre tiene una hora no yo me acuesto como a las 2 ya no puedo más desde la mañana me despierto tan igual porque mis gatos no me dejan dormir hasta tarde pero pero igual ya no sé como que está mal dormir tampoco sí porque sí sabéis que yo lamentablemente mi horario y es como coincidente que se me ocurre algo y a las 2 de la mañana sí me pasa lo mismo como que las ideas vienen en la noche y no puedes conectar porque ya tenés mucho sueño y yo trato de escribirla y después incluso soñé correr las soluciones qué bueno que podáis hacer eso porque yo me pongo a trabajar y vos ya eso es oye mira siguen siguen echándole carbón ya pero cuéntame tú que me perdí en el chat estoy perdida no no lo leas porque es pura gente que quiere polémica hay un productor que no voy a decir quién es quiere polémica cuenta lo que pasó ¿cuál fue tu peor experiencia en un rodaje? cuéntalo ¿qué peor experiencia? no le sucede que llegue al artista pero puedes contar el problema lo que pasó es que no he tenido tan mala experiencia como lo que le pasó al Bernardo que le robaron esa es como icónica es como es increíble yo no me puedo impedir que cuente algo superior a eso así que para no que sea tan ridículo no voy a contar nada oye quedan 5 minutos de este live pero vamos a seguir ¿quieres seguir? ¿cuál está? yo aún no termino vamos a matar esto mira todo lo que me queda ya bueno respondamos todo muy rápido no 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 queréis seguir quedan 5 minutos y tengo que hacer todas las preguntas que hago todo a mí y tal bueno ya pero para seguir un poco con uy ¿qué pasó? como que hubo un cliché ¿o no? nada más que se me está ganando la batería y ahí lo comento ¿ahí está ahí? y ahí me enchufo oye abrázame tiene 38 millones de visitas eso es mucho como nadie sabe que hice ese video o no quizás es mejor también nada mentira ¿cómo iniciaste ese vehículo con la Camille? porque hiciste otro video sí la Camille es demasiado bacán como que me contactaron porque había ganado el premio a pulsar básicamente eso ah bueno bacán y ahí empezamos a hacer a trabajar juntos hicimos esos dos videos y ¿cómo hiciste como el concepto abrázame ¿le hicieron un conjunto? es que no por lo general yo mando mi propuesta ya y trata que no se meta mucho el artista porque si no empieza a ser muy aburrido para mí ah mira es que si no al final terminaría siendo como una pega tipo comercial no sé sí porque creo que los videoclips la clave es pasarlo bien entonces soy como muy claro con eso a la medida que pasan los años soy más claro aún que obviamente se puede meter el artista está bien bacán la co-creación es bacán pero no sé hay cosas que como de cliente que o sea el trato de cliente no me gusta o es colaborativo o sí es cierto pero igual creo que es importante de repente tener como o entender bien como la visión del artista como no no sí claro o sea artista que me toque yo obviamente hago un mini estudio de claro sí y para que la propuesta sea coherente con lo que él esté buscando o lo que él esté buscando sí oye oye y hay pensado en dejar el video de click sí cada vez que termino un video digo que no quiero hacer más videos al principio eso como que me tenía mal pero viendo el live que tuviste con ese vasotachacón sí estaba no también eso me dejo para tranquilo sí yo creo que ah perdón dale no nada quería decir que como que estos live para mí como director han sido como bacanes porque podía escuchar porque estaba en mi momento de reflexivo a veces que se iba a cortar es mi es mi internet o es tu internet no no estoy bien ¿funcionamos? hola ¿me escuchan? sí oye la gente me está preguntando ahora por whatsapp ¿qué pasó en yin yang? ¿qué? ya no la gente me está preguntando por whatsapp ahora que polémica me preguntan polémica por whatsapp directamente así como por interno sí puede escribir esto por las preguntas hay más preguntas por si acaso y nos quedan tres minutos ¿seguimos? respondemos las preguntas cuando se corta y qué pasa después que hay que hacer otro nada quedan dos minutos entonces contestemos una pregunta sí porque hay muchas preguntas dice ¿qué videoclip encontráis icónico? uno que te haya hecho pasarte muchos rollos por el 22 icónico para mí nada que mencioné antes como el el de hairless que es como que básicamente está el artista sentado en un sillón y ve una protesta y como los pacos se meten dentro de una habitación es como súper interesante para mí ha sido icónico ese video siempre no sé por qué se me repite aparte que tiene mucho que ver con lo que está pasando con el estallido social como con el poder del estado para mí ese video es icónico pero personalmente sabe un poco serio el tema no sé pero vamos con otra ¿cuál es el proyecto que te ha dado más orgullo y el cuartel más vergüenza? obviamente no puedo hablar de que me da más vergüenza eso nunca lo voy a poder decir porque me da vergüenza ¿pero cuál es que te llena más de orgullo? ¿más de orgullo? ah se va a cortar no todavía no todavía no a mí me avisa una cuenta muy pesada ya no sé como que estoy muy relajado con eso creo que no es como que no me me orgullezco tanto de esas cosas ¿y tu favorito? ¿y tu y yo el clip favorito de los tuyos? me gusta harto el que hice de la noche oscura pero más que nada por las vivencias del rodaje o sea el resultado a mí me gustó pero también las vivencias del rodaje fueron fue muy entretenido fue uno de los rodajes más entretenidos que el mío ya vamos con otra ¿es muy complicado hacer efectos especiales en los videos en Chile? yo creo que uno así como solo yo trato de hacer efectos de mis videos como que le hago la post ¿tú así la post? sí trato de meterle le meto como cosas mira en el de Pedro Piedra metí todos los efectos yo ah se lo hiciste tú sí siempre lo hago yo pero además que yo no soy como mega experto no he pasado por una agencia de publicidad como para tener el training como duro de para tener como no sé efectos como de primer nivel pero hoy día revisé ese video y de hecho dije como oye igual o sea me di cuenta que era como repetitivo o sea los dos Pedro Piedra habían hecho como efectos el Pedro Piedra 1 lo hiciste también tú sí los dos siempre los hago yo ah pero pero como hago varias cosas no me puedo especializar tanto en un área entonces como que siento que me quedan muy a media y quizás en mucho tiempo más pueda ser bueno muy bueno en todas las áreas para hacer un video así increíble sí bueno y también yo creo que más que es complicado a veces no hay plata para hacer efectos especiales sí por eso mismo yo hago los efectos como veo tutoriales y veo cómo hacerlo igual manejo bien After Effects y algo de 3D entonces eso me ha facilitado las cosas pero obviamente me gustaría alcanzar un nivel como no sé como los videos que se están haciendo en Argentina ahora sí como The Movement ¿cómo se llama? The Movement Orco Videos Anestesia Audiovisual estas tres productoras están haciendo videos increíbles como el último Paloma Mamá y como increíble o sea creativamente y visualmente obviamente son otros presupuestos pero me gustaría aspirar algo así en cuanto a efectos vamos con otra ¿cómo es que tu segundo video Abrázame haya tenido 100 cincillones de views o dale un es que eso depende del artista como bien le ha dicho Piero en algunas historias que sube creo que la puse una vez depende del artista las visualizaciones como que siento que uno como director no sé si influye tanto a menos que hay un video o muy polémico o ya no sé muy chistoso que se viralice pero he visto videos de canciones muy buenas con videos muy malos y les va bien igual muchos sí videos muy buenos con canciones malas y videos con muy pocas reproducciones sí es cierto increíbles pero nada quedan ahí en el olvido sí pues es que depende del artista siempre yo también como pienso que todas las views más que por la pieza misma en YouTube es por el cantante como no sé si le haces algo a ¿qué será la artista que tiene más reproducciones en Chile? La Paloma yo creo La Paloma La Paloma es un video súper simple pero tiene muchas views sí no hay nada que hacer con eso sí acá vamos con la última porque nos quedan 40 segundos ¿puedes hablar de la importancia de los steps en tus videos? ¿podemos dejarla para la otra parte del like ¿te tinta? ya se va a cortar a toda la gente porque esto se va a cortar en 30 segundos les cuento que vamos a seguir en una segunda parte para que se metan en 20 segundos más y puedan seguir preguntando porque me perdí harto en el chat tenemos mucha interacción me encanta eso gracias a todos que están viendo a todas y a todas muchas gracias pensé que iba a ser como mi cumpleaños que nadie llega quedan 5 segundos voy a finalizar para armar otro para que te metáis y métanse todos yo vamos a ver vamos a ver